¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Jesús Salazar y el día de hoy junto a mi compañero Luis Manzanares les vamos a explicar dos de las vulnerabilidades más importantes de la computación moderna, las cuales reciben el nombre de Spectre y Meltdown. A modo de introducción, hay que recordar que los procesadores modernos ya no funcionan como lo hacían en antaño, sino que de alguna manera son capaces de predecir el futuro en lugar de llevar a cabo todas sus operaciones de forma secuencial. Ahora, esta habilidad denominada ejecución especulativa es la que nos ha llevado a enormes avances en cuanto al rendimiento de las computadoras. Sin embargo, como veremos a continuación, también ha generado las condiciones propicias para la aparición de ciertas vulnerabilidades, como lo son Spectre y Meltdown. Antes de poder definir cada una de ellas a profundidad, revisaremos algunos conceptos teóricos que hacen falta para su comprensión. Así que cedo la palabra a mi compañero Jorge Manzanares. Spectre y Meltdown son vulnerabilidades presentes en el hardware de nuestras computadoras, en particular en las unidades de procesamiento central, CPUs. Para entenderlas, tenemos que analizar cuáles son los mecanismos y las funcionalidades de nuestros CPUs que las hacen posibles. El primero de ellos es la segmentación de instrucciones. Como programadores, pensamos en software e imaginamos códigos escritos en lenguajes de alto nivel, como C, Java, C++. Sin embargo, estos códigos, que son entendibles para los humanos, no son entendibles para nuestro CPU. Lo que pasa es que necesitamos de un programa traductor que compile estos códigos y nos produzca programas en lenguaje ensamblador. Este sí es entendible para nuestro CPU y consiste de una serie de instrucciones, las cuales están definidas por la arquitectura de nuestra computadora. Uno pensaría que el CPU ejecuta estas instrucciones proporcionadas por el programa en lenguaje ensamblador de forma secuencial. Es decir, primero termina una instrucción y solo después continúa con la siguiente. Sin embargo, este no es el caso. La segmentación de instrucciones se fija en el hecho de que para completar una instrucción, usualmente se debe pasar por varias etapas para lograr un paralelismo a nivel de instrucciones. En X86, la cual es la arquitectura predominante del mercado, dos etapas importantes son, por ejemplo, sacar la instrucción de la memoria y de codificarla. La segmentación de instrucciones se da cuenta que estas etapas pueden realizarse de forma independiente para dos instrucciones al mismo tiempo. En la figura de la derecha observamos un ejemplo de segmentación de instrucciones. Las cuadrículas representan unidades de tiempo o ciclos de reloj, tanto horizontalmente como verticalmente. Hasta arriba tenemos nuestras instrucciones en espera. En la parte del medio tenemos nuestra pipeline. Y en la parte de abajo tenemos las instrucciones completadas. En el tiempo número uno tenemos a la instrucción A en espera. En el tiempo número dos, la instrucción A entra a la primera etapa de nuestra pipeline. Esta puede ser, por ejemplo, que esté siendo extraída de la memoria. En el tiempo tres, a la vez que A pasa a la siguiente etapa de la pipeline, B entra a la primera etapa. Esto puede ser entendido, por ejemplo, como que A está siendo decodificada, mientras que a la vez B está siendo extraída. Un proceso similar ocurre para el resto de instrucciones. Y llegamos a tiempos en los cuales A, B, C y D están siendo trabajadas al mismo tiempo. Es decir, tenemos una ejecución de instrucciones paralelas. Esta innovación nos permite ahorrar muchos ciclos de reloj y mejora considerablemente el desempeño de nuestras computadoras. Sin embargo, tenemos un problema. ¿Qué ocurre cuando tenemos un salto condicional? Bueno, pensando en lenguajes de alto nivel, un salto condicional será cuando, por ejemplo, tenemos estructuras de iteración o de decisión, las cuales dependen de una condición. Un if es, if sí pasa esto, entonces haz esto. S, en caso de que pase el evento, representaría un salto condicional. Bueno, el problema con los saltos condicionales es que no sabemos qué instrucción es la siguiente, puesto que son condicionales. Entonces, si no sabemos qué instrucción sigue, no sabemos qué instrucción meter al pipeline a continuación. Por ejemplo, en la figura del chat observamos un ejemplo de este problema. Si la instrucción A representa una condición la cual nos puede llevar a la instrucción B o a la instrucción C, primero tenemos que completar de inicio a fin la instrucción A para saber qué instrucción deberíamos meter al pipeline a continuación. En este caso es C, pero como observamos en las cuadrículas vacías, el tener que esperar a que A se complete nos quita los beneficios de la segmentación de instrucciones, puesto que ahora perdemos tres ciclos de reloj esperando a saber qué instrucción debe ser la que continúe. Peor aún, un programa suele contener alrededor de un 20% de saltos condicionales, lo cual significa que el 20% del tiempo estamos desperdiciando los beneficios de nuestra pipeline. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? La respuesta es la ejecución especulativa. En los procesadores modernos se incluye una unidad llamada predictor de salto. Esta, como su nombre lo indica, se encarga de adivinar si se tomará un salto condicional y de hacerlo así, ¿hacia dónde? Es decir, ¿qué instrucción será la siguiente? En la figura de la derecha volvemos a observar el mismo caso. A determina si seguimos con C o seguimos con B. Sin embargo, en esta ocasión, nuestro predictor de salto ha especulado que la instrucción siguiente es C y inmediatamente después de haber completado la primera etapa de A, C entra a la pipeline. Afortunadamente, nuestro predictor de saltos adivinó correctamente y ahorramos los tres ciclos de reloj perdidos en la ejecución anterior. Dadas las ganancias tan grandes que los predictores de salto nos traen, se han investigado y se ha realizado bastante trabajo en ellos. Hoy en día es posible, en algunos programas, llegar a una exactitud del 95% en nuestras especulaciones de saltos. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el predictor de saltos se equivoque. En ese caso, es fundamental que los resultados que obtenemos después de haber ejecutado la instrucción especulada sean descartados y no sean presentados al programa del cual provenían las instrucciones. Esto es por seguridad. Entonces, todo esto es fantástico, ¿no? Bueno, más adelante veremos que hay un problema. ¿Qué es lo que se llama? Otro mecanismo que debemos entender para entender Spectre y Meltdown son los ataques a la memoria caché. Si recordamos, la memoria caché es una memoria pequeña y rápida que se ubica a gran cercanía de nuestro CPU. Esta se divide en niveles, grupos y líneas de acuerdo a su cercanía a los núcleos o a la memoria o al CPU. O sea, está organizada de acuerdo a su posición. Bueno, el problema con la memoria caché es que a menudo se vuelve un canal lateral de acceso. Si recordamos, el objetivo de la memoria caché es evitar, es ahorrar tiempos de, tiempos perdidos, tiempos que se pierden cuando tenemos que recuperar algún dato de la memoria que debemos utilizar. puesto que la memoria es considerablemente más lenta que el procesador, esto usualmente representa una pérdida de desempeño. Sin embargo, el CPU, la memoria caché, toma ventaja de conceptos como la localidad espacial y la localidad temporal para decidir qué instrucciones guardar cerca del CPU y cuando éste las necesite, ya no tenemos que volver a sacarlas de la memoria principal, solo las recuperamos del caché. Puesto que el caché está subdividido subdividido y organizado de acuerdo a su proximidad al CPU, es posible medir el tiempo que toma a cierta instrucción recuperar un dato y con base en ello determinar si el dato está dentro del caché y peor aún, en qué parte del caché está el dato. Esto representa un canal lateral de acceso que nos puede proporcionar información delicada acerca de lo que ocurre en nuestro sistema. Como veremos, esto es bastante relevante para Spectre y Meltdown. Perfecto. Pues ahora que ya tenemos todas las bases teóricas necesarias para entender tanto Meltdown como Spectre, vamos a abordar cada uno de ellos. Comenzaremos con Meltdown. A grandes rasgos, Meltdown es una vulnerabilidad que estaba presente en la mayoría de los procesadores modernos. Esto se fundamenta en aprovechar la lectura especulativa de la memoria que ya nos explicaron y aprovecha justamente esto para traspasar los permisos y acceder a datos confidenciales. Esto quiere decir que la información tanto del usuario como del propio sistema operativo puede verse comprometida. ¿Pero cómo es que Meltdown logra hacer esto? Bueno, su funcionamiento básico es acceder a cualquier localidad que se encuentre mapeada en el espacio de memoria del proceso. Esto es muy importante así que lo recordaremos más adelante. Una vez que ha encontrado la información que se va a filtrar utiliza un canal lateral como lo puede ser Flush and Reload para recuperar estos datos que fueron leídos de forma especulativa. Entonces el funcionamiento de Meltdown puede dividirse en tres etapas o fases principales. La primera es la lectura de una localidad de memoria. Ahora esta solicitud de lectura se lleva a cabo incluso cuando el proceso no tiene los permisos necesarios para acceder a dicha localidad. Como podemos observar en la imagen que tenemos en pantalla el proceso lógico sería en primer lugar pedir los permisos y después si estos son los necesarios acceder y leer la localidad que se busca. Sin embargo por la ejecución especulativa los procesadores primero leen la localidad y después verifican que se cuente con los permisos necesarios. Ahora si bien al verificar que los permisos se cumplan cuando esto es negativo nunca se entregan los resultados al programa de forma directa. Sin embargo estos resultados de la lectura si se agregan a la memoria caché que es justamente la segunda etapa o sea la transmisión de los datos confidenciales. cuando tenemos un ataque meltdown se lleva a cabo una instrucción como la es la lectura que se conoce como instrucción transitoria la cual se define como aquella que no se llevaría a cabo de forma secuencial pero que sucede debido a la especulación. Ahora el problema con este tipo de instrucciones es que si bien no entregan un resultado formal si dejan una gran cantidad de rasgos que pueden ser digamos rastreados y a partir de ellos obtener la información deseada y esto constituye justamente la tercera fase que es la recepción de la información secreta. Una vez que hemos realizado la lectura especulativa y que tenemos los datos dentro de nuestra memoria caché entonces el atacante puede emplear su canal lateral para recuperar estos datos y de esta forma obtener la información que buscaba. Ahora pasamos con Spectre. Spectre tiene varias similitudes con Meltdown pero como veremos también tiene diferencias muy marcadas. Igualmente se trata de una vulnerabilidad que se aprovecha de la especulación específicamente de los sistemas predictores de saltos que ya nos fueron explicados previamente. Lo que Spectre hace es ejecutar acciones que le resultan convenientes por medio de la especulación y que a su vez llevan a la víctima a filtrar datos a los que tiene acceso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, su funcionamiento básicamente se trata de engañar a otra aplicación u otro proceso para acceder a una localidad dentro de su rango. Es decir, esta aplicación víctima siempre ha tenido los permisos necesarios para acceder a dicha localidad de memoria. Sin embargo, lo que hará Spectre es utilizar ciertos métodos para que esta información a la que ya tenía acceso se filtre. Y para ello, nuevamente utilizaremos un canal lateral que nos permite recuperar dichos datos. Nuevamente, podemos dividir este ataque en tres fases. El primero es un entrenamiento malintencionado del predictor de saltos. Este predictor, como sabemos, aprende a lo largo de diferentes ejecuciones. Entonces, un ataque Spectre comienza entrenando a este predictor para que siempre lleve a cabo el mismo salto cuando se encuentra con una condicional, tal como podemos ver en la parte izquierda o en el contexto A de la figura que está en pantalla, digamos. Una vez que el predictor se ha acostumbrado a realizar siempre este salto, lo que hace Spectre es utilizar otra aplicación para que se lleve a cabo esta ejecución especulativa de forma errónea. Sin embargo, lo que terminará siendo es ejecutar una sección de código denominada gadget. Este gadget es lo que Spectre utiliza para poder recuperar cierta información que pertenecía a la memoria principal y moverla nuevamente hacia la caché que, como sabemos, almacena los datos de la lectura aunque solo se lleve a cabo de forma especulativa. Una vez que los tenemos ahí, entonces comienza nuestra tercera fase que es la recuperación de los datos confidenciales. Esto nuevamente podemos hacerlo mediante un canal lateral en el cual revisemos los tiempos de acceso a cada una de las secciones de la caché hasta encontrar aquella en el cual el tiempo sea muy distinto al promedio. Ahora, para evitar confusiones, aquí tenemos la principal diferencia entre estas vulnerabilidades y es que Meltdown es capaz de traspasar permisos y acceder a una gran cantidad de datos, incluso aquellos que deberían estar restringidos para el sistema operativo. Esto trae como consecuencia que la cantidad de información que puede filtrar es bastante mayor y incluimos también cosas como nombres de usuario, contraseñas, etcétera. Por su parte Spectre lo que hace es engañar otras aplicaciones para que éstas filtren su propia información, es decir, ésta no traspasa ningún tipo de permiso y si bien esto reduce el rango de datos a los que puede acceder, también provoca que éste sea más difícil de mitigar. ¿Por qué? Básicamente porque aunque el procesador limite la especulación cuando se intenta una lectura fuera de permisos, Spectre puede continuar trabajando puesto que accede únicamente a data a la que siempre ha estado permitido. Ahora, en 2018 cuando aparecieron, las primeras soluciones fueron a nivel software. Estas tenían como objetivo limitar a los ataques y si bien estaban hechas con las mejores intenciones, la realidad es que estaban incompletas y que reducían considerablemente el rendimiento de los procesadores y los sistemas en general. Un ejemplo de esta solución fue el aislamiento de tablas de páginas de núcleo, también conocida como KPTI por sus siglas en inglés. Esta solución implementada primero por Linux se trata de que, como su nombre lo indica, cuando un usuario ejecuta un proceso, todas las páginas que se encuentran mapeadas en la tabla de página que corresponden al sistema operativo son eliminadas de forma que, aunque el usuario intente leerlas, estas no van a aparecer por ningún lado y en consecuencia la lectura no se ejecutará ni siquiera de forma especulativa. Una vez que el proceso del usuario se termina, entonces las páginas vuelven a añadirse a la tabla. Como podrán imaginar, esto es muy costoso a nivel sistema operativo pues requiere la constante modificación de esta estructura. Y después también aparecieron las soluciones a nivel hardware que, por supuesto, fueron implementadas por las compañías constructoras. Los fabricantes de procesadores se vieron obligados a modificar su microcódigo. El microcódigo es una capa de instrucciones que se encuentra entre el lenguaje ensamblador y el circuito digital del procesador en sí y su función original es optimizar al lenguaje ensamblador y a su vez definir la forma en que ciertas de sus operaciones se llevan a cabo. Por lo tanto, al modificar el microcódigo, también se dieron obligados a modificar la forma en que interactuaba su lenguaje ensamblador. Spectre y Meltdown se distinguen de las demás fallas de seguridad en el mundo de la computación por estar originadas en el hardware de nuestras computadoras, particularmente en el CPU. Las condiciones que hicieron posible su surgimiento se dieron del producto de años y décadas de investigación e innovación en la tecnología de procesadores. Desde algunas tan conocidas y ubicuas como la memoria caché y la segmentación de instrucciones, como otros conceptos igualmente presentes aunque menos conocidos como la ejecución especulativa, dieron las condiciones para que una serie de interacciones antes no consideradas resultaran en dos de las vulnerabilidades más terroríficas a las cuales nos hemos enfrentado. Aunque no sabemos qué tanto, si es que acaso, se explotaron estas vulnerabilidades para atacar sistemas en nuestro mundo, su impacto se siente, ya que su solución tuvo que sacrificar los beneficios de la ejecución especulativa y desde entonces el desempeño de nuestras computadoras no ha sido el mismo. Otra gran lección que nos enseñan Speckley Meldon es que la seguridad de la informática no es una preocupación únicamente de los diseñadores de software. En este caso, le corresponde a los diseñadores de CPUs no solo recuperar las pérdidas de desempeño, sino también hacer sus diseños de tal manera que algo como esto nunca vuelva a ocurrir. Eso es todo de nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado nuestra presentación y agradecemos su atención. Gracias. 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 Gracias.